¿Qué pasa con los sectores de la economía? En las paridades cambiarias, sino también en el papel, moneda, sobre todo en el cono de mayor denominación que es el billete de 100. Se hizo todo un estudio completo a través de los diferentes órganos del Estado y bueno, se precisó dónde estaban las cuantiosas cantidades de billetes de 100 en varios países y en particular países fronterizos con nuestro país. Esto motivó de darle fuerte a esa mafia de extracción de dinero, en este caso los billetes de 100 y el ciudadano presidente de la República, el 11 de este mismo mes, bueno, planteó a través del decreto una serie de medidas importantes para protección de toda la población venezolana, para todo, desde el niño, el adulto, el adulto contemporáneo, de las mujeres, de los campesinos, de los obreros, de los empleados, de toda la población venezolana sin intención, los millones y millones de personas que estamos en este bello país llamado Venezuela. Y en esta bella época, que es la víspera de Navidad y la víspera de fin de año y principio de un año que el Ejecutivo Nacional, conjuntamente con toda la autoridad, se está haciendo el esfuerzo para tener una dinámica económica mejor que lo que estamos terminando el año 2016. Entonces, un fuerte ataque, increíble, miren, ya están las masas de billetes que están en la fotografía y los videos, de, bueno, increíble, la cantidad de billetes que estaban fuera de nuestro territorio nacional e inclusive en nuestro territorio nacional, gente que acumuló, acumuló por distintas razones, fuerte suma de cantidad de billetes de 100, millones y millones de piezas de 100. Entonces, este decreto se fundamenta en protección del Bolívar y sobre todo para golpear a la mafia de acaparamiento de los diferentes, el valor del cono monetario actual. Ya yo había explicado, fecha reciente, que el cono se está ampliando a billetes de 500, billetes de 1.000, billetes de 2.000, billetes de 5.000, billetes de 10.000 y billetes de 20.000. También ya había un plan premeditado, orquestado, de tal manera que cuando entraran en circulación la ampliación del cono, también empezar a sustraer las nuevas denominaciones de la ampliación del cono. En virtud de esto, bueno, un decreto bastante enérgico y que va a tener una repercusión importante para la economía, importante para la protección del signo monetario y la población venezolana. Hoy, la superintendencia de banco sacó ya una normativa que le corresponde de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la constitución y la ley venezolana, estamos en el proceso de los dos días, las 72 horas que se dio el decreto para que la población venezolana pueda hacer su depósito en la banca, en el sistema financiero, tanto público como privado. Y está en pleno desarrollo. Después el superintendente explicará cómo se está desarrollando. Hemos estado monitoreando todos los estados, hemos estado monitoreando conjuntamente con la asociación bancaria, tanto privada como pública, todas las agencias del sistema financiero global, todas, en todos los estados, desde el pueblo más apartado hasta la ciudad que tiene mayor conglomeración de personas. Yo quiero, verdad, que reconocer la actitud valiente, cívica, de comportamiento de nuestra población venezolana. Nosotros queremos, en verdad, agradecerle por ese comportamiento tan ejemplar que le estamos dando al mundo de vivir en paz, buscar la armonía entre toda la población venezolana y buscar que nuestro país crezca hacia el futuro de la mejor manera estructurada, sostenible y con una dinámica importante. La población ha dado un ejemplo. Un ejemplo para nosotros que estamos en estos cargos por el desarrollo histórico, por los procesos. En el caso de nuestro directorio, en el caso de la superintendencia, de los que estaban antes, los que estamos ahora, y en el caso de los que vendrán al futuro. Nuestra población nos ha dado un ejemplo de cómo se puede vivir en paz y cómo se desarrollan las diferentes iniciativas para protegerlos. Todavía hay agencias que están recibiendo el depósito de nuestra población venezolana. Desde tempranas horas de la mañana hasta ahora, en normalidad casi total. Muy pocas cositas están ahí. Inclusive hay alguna gente que ha tratado de buscar algunos esfuerzos para que la persona se ponga un poco compleja, sin embargo no lo ha logrado porque nuestra población está firme en el desarrollo de su proceso de depósito bancario. Entonces, entre hoy y mañana, ya bueno, estamos ya concluyendo casi el día bancario. Hay todavía algunas sucursales, algunas oficinas que siguen trabajando porque, bueno, la gente está todavía depositando. Hay otra que ya cerraron. Cerraron sin novedad. Mañana nos prepararemos para el segundo día de depósito. Hacemos un llamado a toda la población de seguir utilizando la mayor cantidad de veces posible los métodos electrónicos a través de los pagos electrónicos correspondientes. E inclusive, conjuntamente con la superintendencia de banco y el Banco Central, vamos a dar algunas premiaciones, algunos incentivos a la persona que aumente su capacidad de uso electrónico. También vamos a tratar de dar algunos incentivos a aquellas personas que den su depósito y no lo gasten, sino cuando tengan la necesidad correspondiente. Entonces, bueno, ya hoy la superintendencia del banco sacó la parte normativa, estamos en pleno desarrollo, también nosotros estamos sacando una normativa muy importante, extremadamente importante, una normativa donde se prohíbe en cierta cantidad, en ciertos montos, extraer nuestro papel y nuestro signo monetario. No pueden llevarse al exterior nuestra cono de circulación normal y perjudicando la economía y perjudicando a todos los venezolanos. Y tampoco van a atraer al territorio todo lo que se llevaron a aquellos inmensos salones, a aquellos inmensos cuartos llenos de billetes de cien. Nada. No se va a permitir que ese dinero entre de nuevo al sistema financiero venezolano. El que se metió en eso, que asuma su consecuencia, sea venezolano o no sea venezolano. En algunos casos, la consecuencia va a ser indudablemente que netamente financiera porque no está en el territorio. Pero en el caso del territorio, bueno, nosotros estamos haciendo todas las investigaciones. Y ahí está la nueva persona, que es el Antonio Morales, que bueno, vamos a supervisar. Porque nuestra población tiene que entender que uno tiene su cuenta de ahorro y tiene una normal depósito, entrada y salida, salida de los capitales correspondientes de acuerdo a la actividad económica que cada quien desarrolle, de acuerdo a la actividad económica que cada empresa tenga. Ahora no puede existir que si usted tiene una cantidad X en todo el año depositada, el año anterior un poquito más, un poquito menos, el año anterior más o menos parecido con un porcentaje, ahora de repente un brinco de 15, 20, 50 veces más de lo que usted hacía. Las normas internacionales, eso lo castigan. Y nosotros estamos sobre el marco mundial de la limitación de capitales y entrada y salida de dinero. No, don superintendente. Entonces la superintendencia va a hacer un estudio riguroso de cada aquella cuenta que tengan brincos vertiginosos. De una actividad que no era así. De repente después de una firma, de un decreto necesario para la protección de nuestro sistema financiero y nuestra población venezolana. De nuevo, verdad que a la población venezolana agradecerle ese comportamiento ejemplar, no solo para nosotros sino para el mundo. En una circunstancia de 72 horas, mañana continúa. Luego vendrá el proceso del canje. El proceso del canje. El proceso del canje que va a participar tanto la banca pública como la banca privada y también el Banco Central de Venezuela. Y de una vez les digo, aquí y en todas las oficinas que se delegen, ahí no van a ir con carretillas, con camiones, con maletas, a meter canjes de billetes de 100. Eso está penado por nuestra ley. O sea que por ejemplo una persona, ¿cómo puede tener en su casa 5 millones, 10 millones, si su salario era a lo mejor 200 mil, 100 mil, 80 mil? No pretenda que nosotros le vamos a cambiar todo eso. Se cambiará lo que es lo racionalmente explicado de acuerdo a la dinámica económica y de acuerdo a lo que es la dinámica de tratamiento tanto de la persona jurídica como la persona natural. Entonces bueno, eso empieza el día viernes, encaje el canje y luego tendrá aproximadamente unos 10 días para finalizarlo. Luego de todo esto, ya ustedes saben que bueno, aquellos que tienen esa montaña de dinero que uno ve en las fotos, en los videos, bueno, no sé qué irán a hacer con eso. Le quedará como recuerdo del gran inmenso daño que le han hecho a un país, que le han hecho toda una población. Porque eso no se puede hacer. ¿Qué hace esa gente con esa cantidad de... Por ejemplo, ¿qué hace una gente con 20 millones de bolívares en billetes de 100 en una casa? ¿Cómo se justifica? No lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar. Claro, si hay que decirle a la población venezolana, todo aquel que tenga sus cuestiones normales, le vamos a hacer su canje correspondiente en el tiempo determinado. La autoridad monetaria, conjuntamente con esta articulación tan importante que debemos tener con el Ejecutivo Nacional, progresivamente, bueno, vamos a ir sustituyendo toda la extracción que hicieron con la nueva denominación y lo que necesita la economía. Y por eso es que hicimos esa resolución del Banco Central prohibiendo que la gente se lleve nuestro signo monetario y sobre todo prohibiendo que ahora lo traigan. Lo traerán así lo mejor para hacer dibujito y eso. Pero ya para valor de negociación en la economía venezolana el billete de 100 desaparece. Queremos también agradecerle a los medios por toda la colaboración que nos ha dado, a los camarógrafos. Queremos agradecerle a los comunicadores sociales, a la gente de las redes que ha entendido este proceso que es para el bienestar de toda la población venezolana, sin importar cuál es el signo electoral que en un momento determinado puedan estar. Sobre todo, lo dijo el ciudadano presidente de la República, nosotros tenemos que proteger a nuestros abuelos, a nuestra gente de la tercera edad, tenemos que proteger a los estudiantes, tenemos que proteger a los niños, tenemos que proteger a las mujeres, a los adolescentes, a los campesinos, a los obreros, y en general a toda la población venezolana, a las amas de casa, a todos. Entonces, se garantiza que el que tenga su dinero ahorrado, bueno, sin novedad, se garantiza que el que traiga la cantidad adecuada hacia el depósito, sin novedad, se garantiza a todo aquel que traiga X cantidad de especies en billetes de 100, sin novedad para el canje. Nosotros, oportunamente, vamos a dar la información a toda la población venezolana de este proceso de canje que se avecina después que se termine el proceso de depósito, que sería mañana. Hoy, la superintendencia, muy sabiamente, conjuntamente con la asociación bancaria, dio y orientó a que todas las agencias permanezcan abiertas hasta tanto que exista una persona que pueda depositar. Y también, en colaboración con nuestra gloriosa Fuerza Amada de Venezuela, la protección a las personas que están en esa labor. Y, sobre todo, también a las instalaciones donde está nuestra población acercando los billetes de 100. Yo, sin más, agradeciéndole a todos los presentes y agradeciéndole de nuevo a nuestra población venezolana, nuestra gente de los barrios, nuestra gente de la urbanización, nuestra gente de la clase media, y también a la gente que tiene un poco de poder mayor adquisitivo, agradeciéndole la comprensión por esta fase que estamos pasando, muy importante, para recuperar lo que algunas mafias nacionales e internacionales han establecido como ataque a nuestra moneda. En este caso, la moneda, desde el punto de vista, física, la parte del cono monetario de la denominación de 100. Pero también, bueno, hay un ataque complejo en dos instrumentos, dos o más de instrumentos a través de la paridad. Y, quisiéramos, ¿verdad?, que nuestros homólogos, de allá por nuestro vecino, deroguen aquellas normativas que dan facilidades, dan, permiten que, bueno, que algunos ciudadanos puedan establecer la paridad cambiaria de dos signos monetarios. Quisiéramos, ¿no?, que sean las autoridades como lo que estamos aquí, que digamos, de acuerdo a la, cómo se desenvuelve la economía, bueno, es la paridad entre dos monedas, no que es 10, 15, 20, 50, 80 personas se reúnen y, bueno, y cambien la paridad, ¿por qué?, porque, bueno, por X, sin ninguna justificación económica, ni académica, ni nada. Quisiéramos, bueno, que eso se establezca la autoridad de toda la parte monetaria de nuestro vecino conjuntamente con la autoridad monetaria de nosotros, que es este Banco Central de Venezuela y podamos hacer lo que siempre debe ser, lo valore de la moneda de acuerdo al desempeño económico. Bueno, yo le dejo la palabra a nuestro superintendente para que, bueno, nos explique un poco cuál es el desarrollo de todo esto que estamos... Sí, bueno, eran palabras del presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merente. Sí,